Siento que me desconoces, siento que no caes mi amor, te animas, te animas Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía, ya no está Aquí estás, es momento de aguantar la realidad Tú me quieres, yo te amo, esa es la vida Tú prende a ti, tú me vas matando, se invita a la mitad Me he cansado de intentar y no lo voy a dar, ya te vuelvo a la mitad Sé que no me quieres lastima, pero tengo que sueltarte Te voy a libertar No te odio mis recores, simplemente el corazón ya no está Por así mi amor está Se han perdido los colores, ya tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía, ya no está Aquí estás, es momento de aguantar la realidad No quieres, pero yo te amo, esa es la verdad Tú prende a ti, tú me estás matando, se invita a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo No sé que no me estás matando, no quiero Si tú me quieres lastimarilyücklich Me he cansado de intentar y no lo voy a dar, ya te vuelvo a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte, porque te dejo en libertad.